El sueño de vivir mil aventuras A ver, recapitulemos Comenzamos este viaje con mi socio En la exótica ciudad de Marrakech Teníamos el sueño de vivir mil aventuras juntos Yo no me sé que existían estas cosas tan lujosas Yo tampoco, me siento que llego a sentir como mal Vamos acá Quiero sentir mal Oh, muevo en la cama Todo iba muy bien Hasta que cometí un error que iba a cambiar Este viaje para siempre Maca, ¿cuánto gastaste en este hotel? Sí, pero esa es la plata que yo te dije para Marruecos, pues, Maca ¿Te di? ¿No había por dónde pagar este hotel? Pero este viaje tenía que seguir Fuera como fuera Llegamos a la casa de alfondres Vamos No, así que no te pongas a comprar alfondres No, pero veamos, vamos a ver Cerrá el trato Aplausos Mira, compré esta Perdón, perdón ¿Qué trato? Compré la alfondra Ya 60.000 jambiarios O sea, 6 ¿Ya no? ¿Qué habrá sido eso que a cada paso que dábamos Algo nos venía cada vez más? ¿Qué habrá sido eso que a cada paso? ¿Qué habrá sido eso que a cada paso que a cada paso que a cada paso? De los 19 euros que nos quedaban, te acabas de gastar 15 en el parto que te pasaron los carabineros Bañarse en el Atlántico era una raya más para el tigre ¿Qué voy a hacer, hombre? ¿A meterme al agua? ¡No! ¿Y qué pasó? ¿Arrugaste? ¡No, hombre! Bañarse en el mar no es de verra, Francisco Javier Cruzar el cordón montañoso más grande de África en moto para adentrarse en el desierto Sí que lo es Pero esto no es muy distinto a como cuando uno va al norte de Chile, ¿ah? Pero estamos en África Ok, ok, ok Jorge, hay una cosa que no me queda clara ¿Cuándo me vas a explicar eso de buscar a autos que según tú son una maravilla Pero que en realidad ya están para un museo? ¡Vamos, con fuerza! ¡Qué mejor que esto! Te pedí que fuera algo más nuevo ¡Dale, dale, dale! ¡Empuca fuerte! ¡Espérame ahora! ¡Se divertió! ¿Dónde vamos a dormir hoy día? Quiero dormir en el desierto Eso quiero ser Sí, nada que decir de tus pocas buenas ideas es la mejor Ahora vamos como 4 o 5 kilómetros dentro del desierto Bueno, me gusta eso Vivimos una experiencia inolvidable Muy bien Lo tengo dominado y a este le voy a poner nombre Panchito, vamos Pero qué cosa más espectacular ¿Qué te duele? Todo esto acá y acá al medio Igual es curioso los truenos de esa noche No se ve nada Buenas noches Chao, buenas noches ¡Bota, Jorge! Yo estoy seguro que fueron esos truenos los que espantaron a Lee y sus camellos No están los camellos, no está Lee ¡Ali! Estaba ya asustado, ¿eh? ¡Ayude! Seguro tú no ¿Cómo voy a estar asustado yo? Perdóname Años de preparación en supervivencia para ese momento ¿Y quién nos salvó? Papá Mono ¡No! 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 ¡No te matas! ¡No te matas! ¡No te matas! Bueno y ya Vamos a decir que tú nos salvaste Y si no hubiera sido así No hubiéramos conocido la maravillosa y enigmática ciudad de Fez ¡No! A ver ¡Listo! El viaje tenía que seguir Queríamos cruzar España de sur a norte En busca de mis antepasados Pero antes de eso teníamos que visitar Córdoba ¡Qué manera de comer y tomar ahí tú, Francisco, ¿eh? ¡Te pasaste! ¿Qué tal? ¡Castecito! Seguro yo era el único que se dedicó a comer y tomar en Córdoba Mira, tengo la evidencia perfecta Si no le chuntaste nunca la copa, hombre Me va a parar la policía Después andando en bicicleta No me vaya a arreterío Pero habla bien Bueno La última Si es que salimos baldeados de la Valencia Venecia Venecia ¡Ah, ya! ¡Cómo se diga! ¡Víole! No pongo más ¿En serio? Yo sí Y cómo no íbamos a ir de Córdoba Sin antes pegarnos una buena flamenqueada Con el pele Aquí Aquí Ahí ¡Chaca el culo! ¡Chaca el culo! ¡Chaca el culo para afuera! Y parece que nos quedó gustando la fiesta Porque esa noche loca en Madrid No se nos va a olvidar jamás ¡Arriba, abajo, al centro y adentro! ¡Qué rico dentro! Ya son 25 días de viaje con mi socio Con mi compañero Con mi partner Con mi amigo Y esto recién está comenzando ¿Qué? ¡Adriak! ¡Adriak! ¡Gracias! El rey, el rey, el rey. ¡No! 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 Ya, vamos... ¡No! 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 ¡Cierra! 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 ¿Qué cierra? ¿Qué hora es? Es la hora de ir al rastro, güey. Si quedamos con el Kenny de que nos íbamos a juntar, güey. Es muy temprano, Francisco. Por favor. Oye, ya, pues. A nuestro de todo, güey. Pura, pero si este es el último día acá en Madrid, tenemos que ir al rastro. Güey, aunque me dijo que era espectacular el lugar, ya, pues, güey. Ya, vamos, vamos. Oye, espérate. Me meto contigo a la cama. Ya, pues, vamos. ¿Y por qué estás? Oye, ¿qué? ¿Por qué estás así? Pero si así duermo yo, güey. ¿O tú dormís con ropa? Sí. Déjate de andar sabiando. Ya, levántate. Vamos. Oye, no te había dicho algo. ¿Qué? Mira, te quiero mostrar algo. Mira lo que vamos a arrendar. Autocaravana. Así se llama acá. Es un motorhome. En esto nos vamos a Valencia. Está ahí mal loco. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre, güey? ¿Por qué? ¿Tienes un motorhome? ¿Dónde vamos a meter las maletas? ¿Dónde vamos a meter las cosas? Pero si es un motorhome, no es un Fiat 600. Bueno, pero por eso yo tengo dos maletas y media, ya. Tú tenés mochila. Yo también tengo mi mochila. Ando con el computador. Ando con todas mis cosas. ¿Y qué tiene que ver? ¿No has viajado nunca en un motorhome? Tienes de todo. Baño. Tienes dormitorio. Tienes cocina. Calefacción. Agro acondicionado. Vinimos de vacaciones. ¿No vinimos a hacer una tortura china, capo? Ya, levántate y vamos al rato. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Que en la mañana uno amanece contento. Imbécil, levántate. Ya, vamos. Vamos, viejo. No quiero, no quiero. No quiero. Vamos, viejo. No quiero, viejo. No quiero. Ya la estaba contigo. No. Ya, entonces. Ya, levántate. Oye, ya, levántate así. Ya, ya, me voy a levantar, me voy a levantar. Ya, vamos. No me desordenes. Oye, weón. No me desordenes. Tres. No me... Ya, levántate. Ya, voy, voy, lo juro. Lo juro. Anda al baño y ya, voy. El día domingo en la mañana es el día en que los madrileños van al rastro. Uno de los mercados al aire libre más famosos del mundo. Algo así como la tropeza Bío Bío. Data de mediados del siglo XVIII y se ubica en el barrio de Embajadores, en pleno centro de la ciudad. Lleno de antigüedades, mercancías extrañas y objetos únicos. Es el lugar perfecto para descubrir la esencia de Madrid. ¿Qué licotitas por los ojos? ¿Qué dormimos? ¿Qué licama? ¿Cómo se ve tan temprano? Ay, pero balón. ¡Vale, amor! Movistar Empresas. Elige la compañía que te conviene. El último día que estamos acá tenemos que aprovecharlo un poco. Mira este lugar donde vivimos. El rastro es precioso. Es una feria de antigüedades, hay de todo. Acá vas a poder encontrar un regalo lindo con tu familia. O sea, hay que comprar cosas porque cuando uno viaja, uno no puede viajar con cosas. Cuando yo viajo, yo llevo recuerdos. No, cuando tú viajas, llevas recuerdos porque viajas con un equipo. Pero acá no estamos con un equipo. No compres cosas porque esas cosas van a tener que llevarlas. Y vamos a tener que arrastrar las cosas hasta el infinito. Pero Juan, ¿es el problema? Las puedo dejar en la casa el Kenny. ¿Es que no llega el Kenny? No sé. Déjame llamarlo para ver dónde está. Carreteamos hasta las cuatro y media de la mañana. Yo me quedé dormido como a las cinco o diez. Pero teníamos que levantarnos temprano para poder venir al rastro. Y este lugar es impresionante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te cuesta el fan house? ¿Y el chico? ¿Ahí es? Acá no me lo voy, madre mía. ¡Ese rostro! ¿Qué me diste anoche? Nada. ¿Qué les parece, mira? El rastro de Madrid. El rastro de Madrid. ¿Quién no venga a Madrid y no pasa por el rastro es que no vino? Este rastro de Madrid tiene como unos 450 años, más o menos. Es como de 1.600 y algo. ¿En serio? Sí, absolutamente. ¿Pero qué encontráis acá? No, esto es de antigüedades. Como en Chile se dice el cachureo. Acá se dicen chachis. Aquí encuentras cosas de siglos y siglos. Hay cinturones de castidad, que es el que quiero que te lleves. Claro. Originales. Y no. ¿Qué más o menos de cinturones de castidad? Hay de todo, de todo, de todo, de todo. Si hay alguien que realmente me conoce, es Kenny. Con todo, con mis lados más oscuros y los más brillantes. La historia de mi vida la conoce completamente el Kenny. Yo no te conté que conozco a este hombre hace 25 años. Sí, 25 años nos conocemos. No quiero detalles, no quiero detalles. No, nos conocimos en el extrajógeno. No, ahora está en el extrajógeno. Y yo tenía 21 años y estaba, era del ballet del extrajógeno, para Claudia Conserva. Y hacíamos los temas así de moda en esas épocas, musicales. Y este llegó y ese práctico. Pero desde que llegó, me calzó con los ojos y me dijo, esto va a ser la competencia. Porque un tiempo competimos, sí, competimos. Y llevaba a su casa, le compraba cosas para comer y todo, para que yo hablara con el director. Para que él, pues, hablara de cine, que quería hablar de cine. Siempre da comida. Siempre da comida. Quieren contar a sus padres. No, 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 no. Porque... Porque los embordan, es la comida. No, no, no. Sí, es verdad. Lo conocí así al Kenny. Sí me conoce a alimentar. Y él me llevó por primera vez a un discoteque gay. Y cuando me llevo a esa discoteca... Ahí estuvo campeón. No, 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 no. Porque yo te cuento a la gente. ¿Qué te gustaba? No, ¿sabes qué? Es que mira qué egocéntrico, egocéntrico. Que yo le gustó. Tú venías subiendo por una escalera de una discoteca que se llamaba... Sí, perfectamente. De acuerdo. Y llegó y yo le digo, hola Kenny, ¿cómo estás? Y la voy a saludar así, mirá. Sí, claro. Hola Kenny. Y él me dice así, me dijo. Oye, ay, así. Ay, así. Hola, Pancho. Sí, mentira, mentira. Tú estás en la boca mucho, eh. Caminemos hacia alguna parte. Ya, llévanos donde nos vayamos. Vamos, vámonos por aquí. Cuando él se vino, me provocó mucha pena porque perdí un amigo. Íbamos a estar lejos ya. Cuando yo tuviera que llamarlo porque tenía alguna pena, ya no íbamos a estar juntos. Y eso era como doloroso. Pero me tiene muy feliz saber que él está bien acá. Oye, pero mira. ¿Qué? Es que me está regalando esto. ¿Ah, sí? Sí, súper bonito. ¿Que así son los madrileños? Muchos dadivosos. Somos muy acogedores. Sí, sí, cuando vemos a él una gente guay, pues... Es un detalle, es un recuerdo. Muchas gracias. De verdad, te pasaste... Gracias. No uses plástico. El tiempo de degradación de los residuos es de 400 años y crea un impacto. Y es lo que está viviendo todo el mundo. Muy regalo. Pero, pero... Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué no regalan autos? Siempre regalan... Regalan bolsita y cosas con un auto, la moto. Yo tengo un problema grave. Yo necesito dormir las horas que tengo que dormir. Estoy acostumbrado a dormir entre 7 y 9 horas siempre. Entonces, esto de levantarse a esta hora, con frío... La verdad es que reconozco que mi humor no es todo lo bueno que debería ser. Tienes que llevarle regalos a tu señora, alguna cosa linda, característica de acá. ¿Qué te compra regalos? Bueno, las bolsas son súper bonitas para que se las llevan. Oye, la gente cuando viaja no está obligada a comprar regalos. Esa es una cosa muy de nosotros. Sí. Antiguamente, cuando uno viajaba, era como un evento así súper... Porque no todos tenían la oportunidad de viajar. Exactamente. En el rastro uno se encuentra con la identidad de uno. Porque hay tantas cosas antiguas, están retrocediendo en el tiempo, que es como conocer como la historia de cada ciudad. Pero mira estos relojes de bolsillo, Montetú. Uy, qué cosa es... ¿Qué son esos? Mira, Francisco. Va a llevar de la buena aquí. Limitación antigua. ¿Aprietas de aquí? ¿De cuántos alumnos sí? Los grandes son todos a 9. ¿9 euros? Sí. Luego, si te gusta algún motivo de estos con este tipo de trabilla o al revés, se cambian. ¿Y qué te pasa cuando lo comparás con Chile? Yo de Madrid rescato y adoro la seguridad que hay. Mucha seguridad. Nunca me ha pasado nada en la vida. ¿Tú que vivías en Valparaíso? Yo vivía en Valparaíso. Y en Viña del Mar también, que ahora es igual de peligroso. Pero no, la seguridad que hay aquí es increíble. La seguridad. Segura, 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 segura. Y la gente muy amable. Son súper amables. 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 ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? 12 años. 12 años. 12 años. 12 años. 12 años que saliste de arranque por otro de Chile. No. Tú hubieras que destacar una cualidad de Chile que acá les falta. Nosotros invitamos a la casa. Todas en el barrio a la casa. Vamos. Todos. Todos para la casa. Vecinas y alcanza más. Todas. Lento. No me caen cuatro. En cinco y así son. Y aquí se le echa más agua a la olla. Claro. Y llegan todas las viejas y los viejos. Aquí no. Pero eso tenemos buenos los chilenos entonces. Claro. Que somos así. Somos cariñosos. Como la gente del sur. Sí. Si bien el rastro es un mercado al aire libre donde puedes encontrar las más insólitas curiosidades, también hay tiendas que parecen verdaderos museos. ¡Uy, qué lindo acá! Bonito, ¿no? Hola. ¿Cómo estás? No hay algo tan nada más. No, no hay algo tan nada más. ¿En el gimnasio? Nada. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. A dar una vuelta para el rastro, ¿no? Sí. ¿Cómo está usted? Encantada. Nuria Palacios. Vamos con una duda. Sí. ¿Qué es esto? Es de taquimecanografía. ¿Viste? ¿Viste? Yo, 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 yo. Yo la chiste. Pero es taquigrafía, no mecanografía, que es las de mecanografía, son las grandes. Esta es taquígrafa. ¿Qué año es esta máquina? Aproximadamente calcula años 40. Yo me imagino que deben venir muchas personas de distintos países. Sí, y sobre todo también viene mucho curioso. Las antigüedades es una cosa que tienes que amar, el gusto por el arte. ¿Tú la consigues? ¿La pasas a buscar? Sí, claro, obviamente. Yo soy la que consigo todo junto con mi hijo. ¿Vejas por toda Europa o solo por España? Pues ahora, con el COVID, estoy nada más que en España. ¿Te compras de todo el mundo? De todo el mundo. Yo he vendido, he mandado cosas a Taipei, he mandado cosas a Nueva York, a Colombia, a Chile, a todos los países, porque estoy con una empresa que me hace envíos a cualquier parte del mundo. Me interesó mucho. Os vendo todo lo que quieras. ¿Y el cine para hacer ambientaciones de películas? La última ha sido Juego de Tronos, que la están rodando en España, pero también he alquilado para películas españolas y para la Disney, para Cenicienta, la primera Cenicienta que se hizo con personajes... No le puedo creer. Sí, se llevaron las cosas a Londres. Mira qué buenas tablas. Estas están ahora otra vez de moda. El cobre, durante muchos años todos los cocineros y chefs de cocina cocinaban en cobre, pero hubo una disposición en España que todo lo que estaba adentro, que era contaminante y dejaron de cocinar y ahora están otra vez de moda, lo que pasa es que le ponen una especie de teflón y cocinan. Pero los grandes chefs siempre han cocinado en cobre. Qué lindo es abanico para mi mamá. Bueno, pues este es chino. Este, mira, se llaman de las mil caras, porque esta parte de arriba se llama país. Esto es el varillaje. Pues todo el país, las caritas de los chinos son de marfil. ¿Son de marfil? Marfil. Pero mira, toda la razón. Mira, 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 mira el detalle. Claro. Pero muy curioso, todo pintado a mano. Es un trabajo de chino. De chino, fuerte. ¿Y cuánto vale esto? 650 euros. Como 500 lucas por un abanico. No será mucho derroche, digo yo. Lo bueno que están las cosas, o sea, no están, ni siquiera hay que restaurarlas. Es que hay gente en España, por ejemplo, la tendencia es a no restaurar, a que el mueble cada día esté más puro, es decir, como esté, hombre, es una pena que esté roto, con la pátina original. Eso me gusta, mira, eso también es muy español. Los peinetones. Son las peinetas de las manolas. Aquí las manolas eran, normalmente van vestidas de negro, llevan su mantilla y su peineta. Yo la puedo ir aquí, aquí en Madrid van mis amigas todas con... Claro, con su peineta. Bueno, tú estás divino. Mira si eres una manola. Mira, mira, son lámparas de lágrimas antiguas. Estas son todas de 19 menos esa, que es vintage y aquella también. ¿Y cuánto puede llegar a costar una lámpara así? Baratísima. Relación calidad-precio, 1.500 euros. Bueno, está en 19.000 euros. Te dime, esta es una lámpara de 3.000 euros. Está el bronce tallado, dorado, en oro fino, más todo el cristal. ¿Y hay acá algo que se haya usado en alguna película para comprar? No, ahora mismo no. Además, todo lo de Cenicienta, pues, seriamente, menos una pareja de consolas que salen al final, están en mi casa, que esas me las quedé, porque son unas italianas maravillosas, son una pareja espectaculares, y dije, mira, me las quedo. Jorge, mira, qué cosa más linda. Ah, un broche. Esto me gustó. No, no, no. Eso va a tu señora. Este es un broche vintage, muy bonito, que posiblemente se hizo uno para alguien importante con brillantes, pero obviamente, posteriormente, se ha copiado y se ha hecho bisutería fina. Eso es bisutería fina, ¿eh? Eso es bisutería fina. Que es igual de bueno puesto, dependiendo de qué lo lleve, parece que es buenísimo. Yo lo encuentro maravilloso. Bueno, y aparte de todo, finalmente... ¿Cuánto vale esto? Cien, cien euros, tirado de precio, ¿eh? Súper tirado de precio. Súper tirado de precio. Sí, que tal, ya, pone real. Claro. ¿Y esto? Pero porque mi papá siempre me dice, siempre me dice que hay que recatear. Me dice, yo me podría comprar un auto, todo lo que recateamos. La gente le da vergüenza regatear, ¿por qué? Mira, le doy 15. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a dar? No, por Dios. Pero eso es un regatear. Si uno parte y por nada. ¿Esto es que es vergüenza? ¿Esto es de broma? No. No, hombre, vamos a ver. Tú te tienes que dar cuenta que tú te indes plástico, te lo compras en 15 euros. El regatear es un arte, no es llegar y regatear así, oye, y aquí me di cuenta que la señora se anduvo ofendiendo, pero 15 euros yo pensé que era, estaba bueno. ¿15 euros son como 15 lucitas? Si, una mosca no más, no es la flor de los siete colores. Esto yo se lo voy a comprar a tu señora, porque hemos pasado viajando y en ninguna parte le has comprado nada a tu señora. No me lo puedo creer. Nada. ¿Te gusta para tu señora? Sí, Francisco, está muy bonito. ¿O para ti? Me podrías dar además unos 100 euros para... No, no, ya, 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 además que... Ya me lo voy a llevar. Vale, perfecto, estupendo, pues ¿quieres que te lo envale? Sí, que sepas que te llevas un detalle para tu mujer que vale más de 250 euros y te lo ha regalado a tu amiga. Eso, y que sepa tu mujer que soy yo el que está financiando los regalos para ella. Como cosa curiosa, este cuadro que tenéis, esta tabla de aquí, es de Juan Correa de Vivar y hay tres en el Museo del Prado. Y está pintado en 1560. Fue una de las últimas obras que hizo Juan Correa, que es el mejor representante del Renacimiento Toledano. Esta señora de aquí abajo es la donante, es decir, es la que pagó el cuadro y es una monja Bernarda. Este, yo imagino que debe ser uno de los objetos más preciados aquí, ¿o no? Bueno, tengo ese cuadro y otro aquí, que es de un pintor italiano que se llama Leonardo Cocorante, que está firmado. Y estos son los saqueadores de tumbas. Pues este es el pintor más importante italiano de paisajes con ruinas. ¿Cuánto vale un cuadro? Pues ese sobró unos 150.000 euros. Pero estas son dos joyitas que tengo que no me van a volver a salir más en mi vida. ¿Tienes problemas de robo? No, en el resto vamos a ver, pues como en cualquier otra tienda. No sé cómo decirte, como si te vas a la calle Serrano o a la calle Preciados. No es una cosa que sea, pero la gente, pues dependiendo de la tienda, roban con alarma, pues aquí alguna cosita me ha faltado. Pero bueno, son bajos del oficio. Mira, esa es la talla que te estoy diciendo, que esa es una inmaculada. Es la talla que te gusta de su siglo XVII. ¿Esta? Esa. Si te gusta, todo lo que es. La parte de la corona es plata y tiene su policromía original. Esa no ha tenido ninguna restauración que parece mentira, que desde el siglo XVII no se haya tocado. Francisco Paga, por favor. No, pero impresionante. Podemos cambiar que a su mujer le regales en vez del broche la virgen. Yo creo que ella estaría feliz con eso en tu casa. ¿Y la gente viajando con eso? Bueno, pues nada, aquí está embalado para que, como tienes tantos viajes, vaya embalado en tu logo y la pones un... Vamos a ver aquí en esta cosita que nos regalaron, mira. Mira, yo le voy a regalar un libro sobre el rastro. ¿En serio? La historia del rastro. ¿Cómo te puedo creer? ¡Qué bonito esto! ¿Para qué lo podéis leer? Yo lo siento. Muchas gracias. Germán Cano López. El rastro. ¿Por qué se llama el rastro? Bueno, empezó en 1460. Es la primera vez que ponen la palabra rastro. Porque toda esta zona era zona donde se vendía ganado. Está la calle El Carnero, la calle Rivera de Curtidores. Entonces, mataban las bestias en toda la parte de arriba y toda la sangre caía hacia el río y se llamaba el rastro. El rastro de la sangre. Y por eso se llama el rastro. Pero a partir del siglo XVII, posiblemente el rastro de Madrid sea el más antiguo de toda Europa. Ha sido un placer conocerla. Si voy a Chile... Pregunte por nosotros, que la vamos a recibir con mucho cariño. Muchísimas gracias. Hasta cuando queráis. El próximo día, la Virgen para tu mujer. Eso. Eso. Increíble. Increíble este lugar. Es como la historia de las pulgas. Pero hay muchas más cosas. Hay de antigüedades. O sea, encontrarse con obras, con pinturas. Del 1700, que apuestan sobre los 100 millones de pesos, es muy increíble. Yo quiero comprar algo. Es que aquí empieza lo bueno, Pancho. Quiero comprar algo. Mira, mira, mira. Son puros callejones, mira. Son puros callejones y callejuelas. Y está todo ya afuera, en las veredas. Yo creo que acá, cuando uno ve al madrileño buscando un peinetón o buscando algo característico de hace algunos años de España, habla de lo que hemos conversado con Jorge durante todo, todo este viaje. Cómo la gente de España cuida con tanto cariño su patrimonio. Qué cosa más linda por acá. Este bracero a mí me vuelve el loco. Te lo juro que me llevaría uno para Chile. ¿Cuánto vale este...? No puedo sorprender. Sí. Para mí, claro. Este es un bracero, ¿no? Esto es un bracero. Un bracero, un bracero, completito, con su badila. Permiso, ¿puedo verlo? Claro. ¿Para qué? Sí. Lo que la historia no fue acabada de romper, lo va a romper Francisco. Después de que ya salió. ¿Y esto cuántos años tiene? Pues esto es una cosa como de finales del siglo XIX. ¿Y cuánto vale? Bueno, la pregunta está mal hecha. Una cosa en el precio que yo solo doy esto, que son los que valen. Ah, ya. ¿Y el precio que usted le da? Eso. Eso lo pongo en 125. ¿125? Posiblemente será la mitad de precio. Hombre, eso lo podemos empaquetar para llevarlo. Nos vamos a ir en un motorhome, por favor. No lo puedes llevar, no lo puedes llevar eso. Pero lo puedo meter ahí. No te lo puedes llevar. ¿Dónde lo vas a llevar? Venga, llévenlo. ¿En qué? Vamos. Qué barato, Dios mío. Qué barato vendo. Sí, muy barato, lo felicito. Tiene cosas muy lindas. Pero andamos en, nosotros andamos en un motorhome, en una autocaravana. No podemos llevarlo. Puede guardarlo y luego lo lleva a transporte, ¿no? Sigamos recorriendo. No, Francisco Javier. Eso sí que no. Pero en Marruecos con la alfombra y ahora con un bracero, no. Sigamos recorriendo. Yo te lo mando por corriendo. Sigamos recorriendo. A mi madre le va a encantar. No, chau. Que la motorhome, que no sé qué, me importa un pucho. Yo eso se lo llevo a mi mamá porque le va a encantar. ¿Ves? Y yo creo que esto cabe en una maleta. Yo tengo maletas grandes. Esto lo hago cabe. Gracias. Pero se volvió loco, usted. Ay, Dios mío. Chau. Chau. Gracias. ¿A quién? En su sano juicio se le ocurre comprarse un bracero. Pero ¿cómo se te ocurre comprar un bracero? Ay, ya, pues si da lo mismo. No, da lo mismo. Pero si puedo comprar otra maleta, Jorge, córtala, no seas pesado. ¿Y dónde la vas a ir? ¿Cómo vamos a viajar por eso? Ahora resulta que se crea el adino porque se compró una alfombra. ¿Qué va a poner? ¿La alfombra le va a poner un bracero? ¿Y después qué le va a poner en la alfombra? ¿Un plasma de 70 pulgadas? ¿Por qué tiene que viajar lleno de cosas? ¿De qué te sirve un bracero? A mi mamá. A mí no me sirve, le sirve a mi mamá. ¿Cómo te lo voy a llevar, güey? ¿Adentro de qué? Pero compra otra maleta, pues bueno, seas pesado. O sea, si yo quiero tener ese bracero, no sé, yo en mi cabeza dibujo que lo voy a mandar por encomienda, que voy a comprar una maleta. Y por último, esa tercera maleta que tenga que pagar, la pago yo, pues. No, es una sola cosa. Vamos a viajar en un motorhome. ¿Yo llego a tropezar con eso? ¿O lo llevo por fuera? ¿En una de esas hasta nos sirve para calentarnos el bracero? No, yo estoy caliente con tortitud, ya. Porque ya no podéis comprar un bracero. ¿En serio también hay que hacer? ¿En mi mamá? Es cascarrario. Es que no, es que igual es que es muy grande, Francisco. ¿Por qué tú crees que estáis en línea, en Valparaíso? Pero en el otro lado del plan, mira, el señor de allá al fondo vende una armadura. Vamos a comer algo, ¿no? ¿Comamos algo acá? Sí. Sardinas asadas. Oye, qué amas. Oye, pero ya hay que agarrar las piernas con esas con el bracero. Sardinas, boquerones, calamares. Lo mejor es mirar qué están comiendo los otros y decir, yo quiero eso. Calamares. Venir a esta Santa Casa, que no come sardinas, está trucegado. Entonces nos trae sardinas. Sardinas, chorizo y patatas. De acuerdo. ¿Y cerveza? Sí. Esto es para nivelar el cuerpo en la mañana. Sí, en la mañana. Quiero decir que estamos muy temprano. Oye, pero esto para mí es un veneno. Salud. Uy, qué cosa más buena para nivelar el cuerpo. Una cervecita, sardina, chorizo, calamares, boquerones y todo bien frito, ¿ah? Ahora sí que estamos hablando. ¿Es más fácil vivir acá? ¿Tienes nacionalidad ahora? Sí, yo tengo nacionalidad. Hace poco me la dieron. Bueno, yo tuve residencia definitiva. Lo que pasa es que yo me casé aquí. Yo tuve un romance al comienzo y me casé. Pero después no resultó. Y al casarme, claro, me queda a mí el derecho a tenerla. ¿Pero te sentís español? No me siento español, pero sí me doy cuenta que partimos nosotros de aquí. Sí me doy cuenta que nosotros somos en Chile, nada. O sea, me doy cuenta de eso, de su tradición y todo. Adoro mi país también, pero hay cosas que también detesto de mi país. Y me fui por muchas razones también por eso. Lo único que te voy a decir es que... Printaremos por ti. Printaremos por él. Porque le vaya bien. No, te quiero decir algo. El bracero. Que no me lo vaya a dejar. No, es que nosotros nos vamos pa' dónde. Tiene un departamento chito. ¿Para dónde nos vamos? ¿Dónde van? Después de aquí nos vamos a Valencia. ¿Va a Valencia? Y Jorge quiere que vayamos haciéndolo por carretera, no por avión, ni por tren. ¿Pero y por qué antes de comprarme no me preguntaste? ¿Tú sabés que a mi mamá le va a gustar? No. Ah, bueno, ahí fue tu mamá, ¿no? Sí, guárdamelo. Bueno, vale. Si es para la tía Pino, no. Yo quiero morir. Yo tu madre, para mí, es importantísima. Ya que le compré el bracero y ya que te acordaste de mi mamá, la vamos a llamar. Como andamos con el mejor roaming, que es el roaming de Claro, entonces me voy a conectar con ella. Hola, mamá, mira con quién estoy. Hola, tía. ¡Ah, qué bonita! ¡Mira a tu papá! ¡Hola! Mira a tu mamá, que va. Estamos acá comiéndonos una cosita y tomando una cervecita. Y bueno, estar como siempre conectado con el roaming de los planners. Claro, Max. Un besito. Chao. Chao. No, lo máximo claro, ¿ah? Increíble. Increíble. Imagínate, es como tenerla aquí al ladito. Maravilloso. Oye, me aprovecho de despedir, Kenny. Ya, por... Un placer que no ser amigos de Pancho. El Kenny, amigo de Pancho, un 7. Un 7 desde el primer momento que nos saludamos. Muy buena onda, muy cariñoso. Me da gusto ver a la gente que toma decisiones y a veces decisiones complicadas, que significan irse de su zona de confort. Salir de ahí a buscarse una vida. Y eso fue lo que hizo el amigo de Pancho. Realmente, un súper tipo, muy cariñoso, muy buena persona y que está buscándose su vida aquí, en Madrid. Quiero que te quedes tranquilo porque quiero que tengas la certeza de que yo aquí en Madrid soy muy, muy feliz. Y eso es impagable. Nosotros seguimos en viaje ahora. Sí. Nos vamos a Valencia. Yo me quedo con el... Con el bracero. Con el bracero, ¿no? Sí. Es muy emocionante reencontrarse con los amigos y darles un abrazo. Creo que esos abrazos con los amigos te recargan energías, sobre todo, para seguir haciendo este viaje. Y sobre todo, cuando hay alguien al lado tuyo, que a veces se pone un tanto beñoso y cascarrabia y te jode porque te compras un bracero. Viejas guatonas. Jógate mucho. Te quiero amigo. También te quiero amigo. Igual se lo voy a dejar al genial bracero. Porque igual tiene razón. ¿Cómo va a ser un viaje a Valencia con un bracero tan re grande ahí en una camioneta? En una moto, ¿no? Igual me lo calcé. Gracias. Puta. Recorrer medio mundo, vine a visitarme y ahí está. Un bracero. Cuídate mucho. Jorge está payado, ¿no? Las cosas. ¿Qué es este gráfico, Francisco? Tengo todos los gastos del mes ordenados con la nueva app de Caja Los Andes. Mira, por ítem. Alimentación, salud, recreación y entretención. ¿Todo por separado? Sí, y transporte. ¿Te das cuenta? Oh, oye, aquí ya podríamos ahorrar harto, mira. Sobre todo en alimentación. Sí. Gordito. Ah, y todo. Oye, es que con tap de Caja Los Andes es mucho más fácil organizarse. Impresionante. ¿Ves? Y todo con colores, mira. Separado. Increíble. Ya, sigamos viajando. Vamos, vamos. Si queríamos hacer de nuestro viaje una aventura inolvidable, era obvio que teníamos que hacer por lo menos una parte en Motorhome. Debo decir que a mí nunca me convenció la idea. Es que si hubiera sido por ti, Francisco, habríamos andado solamente en hoteles cinco estrellas. Mirá, 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 mirá. Ay, qué cosa más linda, te juro que este es un sueño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge. Mira, el tocayo. Ah, el tocayo. Qué linda es esa de ella. Sí, sí, preciosa. Es que nosotros queremos hacer un viaje. ¿Qué es decir? ¿Qué tipo de viaje va a hacer? Queremos partir aquí en Madrid, irnos a Valencia. ¿Después para dónde? A Rioja. A la Rioja. A Rioja. Y de ahí para Ipa. Al Paipa. Sois dos, no viene nadie más. No, no somos dos. Pero nos gusta viajar así. A lo grande. A lo grande. A lo grande, ahí con anchura. Este es el viaje de muchos días. Oye, si tiene dos camas. Sí, lástima. Porque ahora sí que le gusta dormir cucharita, pero yo no estoy dispuesto, digamos, todos los días. O sea, algunas noches sí, otras no. No, 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 pero ahí sí disfrutiste ni dos. Oye, oye, ¿y nos puede mostrar entonces para poder elegir alguna? Vamos a verla, sí, claro, sí. Vamos a verla. Voy a enseñar la... La premium, la mejor que tenemos aquí, ¿vale? Ah, no, qué cosa. Sí, 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 no merecéis menos. Jorge, no, me voy a dejar esto acá. No, me estás agarrando para el chuleteo. ¿Qué tal? Cocina. ¿Qué tal? Cocina. Lavaplato. Nevera. Nevera con congelador. Oye, yo quiero... Este es mía. ¡Oh, qué bueno este! Tiene espejo para fantasía. Esta calidad, delante. Un baño aquí. A ver, permiso. Oh, mira. Para mí, un baño bueno es un baño donde uno caga sentado bien. Y cierro la puerta y queda bien. Cierra la puerta. ¿Cómo que hay ahí? Me encantó. A ver, haga un sonido como de... como que si te tiraras un gas. No, que... Pero para ver si se escucha aquí afuera, pues, weón. Mira. Son pruebas así. Para ver si se escucha acá. Sí, se escucha. La segunda cama es esta de aquí, ¿vale? Bajaría mecánicamente. ¿Cómo segunda cama? Con este botón bajarías un poquito. ¡Oh, qué buena! No, es una maravilla este. Y el arriendo es diario, ¿no? Sí. ¿Y cuánto vale esta? Esta estaría, pues, unos 180, 190 euros noche. 800.000 pesos en cuatro días. Más económica no hay, ¿no? Ay, no seas cagado, Jorge. Igual hay alguna por ahí. No sé si os gustará. ¡Oh, está súper rica la cara! Oye, pero... Oye, pero... Pero no te aco... Oye. ¡Ah! Es todo lo que merecemos. Parece un niño, weón. ¡Ja, ja, ja! Pero si es que mira. Francisco Javier, déjate apretar botones, weón. ¡Ja, ja, ja! Mira, acá está la cama, ven a verla. Pero, pero... Mira. Déjate apretar botones, Francisco. Pero mira la cama. Ah, no. Mira, Jorge. Mira, qué rico. No, sí, está atómica. Sí, está atómica. Pero... No, córtala. Mira la cocina. Mira esto. Yo creo que tenemos que sacar algunas cuentas. ¿Qué cuentas, ya? No, te digo en serio. Tenemos que sacar algunas cuentas. No, ¿cuánto dijo que costaba diario? Como 200 euros. Tienes que pensar. Tienes que pensar. La benzina. Arrendamos este motorhome y no hacemos el viaje en globo. No hay presupuesto para la tintura del pelo, para las cremas, la peluquería. Elige, elige. ¿Qué prefieres? ¿Verte hermoso o andar en motorhome? No hay presupuesto para las cremas, la peluquería, la peluquería, la peluquería, la peluquería, la peluquería. No hay presupuesto para la tintura del pelo. ¿Para las cremas? ¿Para las cremas? ¿Para las cremas? La peluquería. Elige, elige. ¿Qué prefieres? ¿Verte hermoso o andar en motorhome? Este es un clásico de los 70. Ya, pero, mira, pero igual la otra estaba más bonita, por favor. No pasa nada. No pasa el cambio, ahí sí. No. Te hay puesto súper exquisito con el tema de la... Cuando hay que aperrar, uno aperra. Pero se suponía que nos íbamos a pegar un viaje a todo trapo para descansar. Oye, igual tengo el... ¿Sabes cómo tengo el...? Por eso te dije que necesitábamos un masaje en el coca. No necesitábamos ni un masaje, güero. Sí, me duele la cola, cabrón. Espérate que tengo... Me lo juro que no puedo ni moverme. Tengo el calzacillo como con la... Yo también. Parece que te estoy escuchando. Te dije, bueno, no, 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 no. Te lo dije. Oye, estos boludos pasan por el lado de nosotros, hasta los más chiquititos. Ay, conchito manga. Aquí, güero, yo no sé cómo funciona el baño. Que se diga lo que pasa... Aquí te vayas... Aquí te pegayuna... No, es que se diga lo que pasa... Y tenemos que arrancar todo de acá. Es que es el tema que me tiene mal. Porque yo siempre, siempre, siempre he dicho que vacaciones son con un buen baño. Mira, hay un lavamanos ahí. A lo mejor que se entiende mi agua. Si arrastraste la camioneta más vieja, estúpido. Madrid a Valencia. ¿Ya? Tres horas treinta y siete minutos. ¡Se está hueviando! Son trescientos cincuenta y nueve kilómetros. ¡Sí! ¿A cuánto vamos? Treinta. Eran tres horas y media desde Madrid a Valencia. En esta furgoneta fueron como seis. No hay caso, ¿ah? ¿Cuál es la manía de Jorge por los autos destartalados? ¡Uy, mira lo que traje! Le vamos a poner onda a la camioneta. Mira. ¡Un chanchito de pomayre! Acá, al espejo. Ya, pues, para un poco. Tenemos que buscar un estacionamiento para dormir. Sí, para comprar agua y unas barras de cereales. Y además que yo tengo que comprar agua porque mañana me tengo que afeitar. Me pica la barba, si te he dicho. Oye, weón, puro problema. Déjate, déjate de legar. Es que, tú me estás dejando, tú me estás dejando... Como la vieja legona. No, 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 no. Como la vieja legona. Ya, corta. Y yo lo único estoy pidiendo un poco de agua para afeitarme. Mira, mira. Y unas toallitas de esas de guagua para que entres de confort. Para el Nueni. Para que no se te cosa el puto, estúpido. ¡Oh! Perdón, perdón, perdón. Es que aquí justo hay un letrero que dice casco histórico. Oye, que está bueno el programa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que este momento sería perfecto con una bandejita. Imagínate, de jamón serrano, con puros productos perfectos. Por favor, no hables, no hables, porque eso no va a ocurrir, ya. No me ilusiones. No me ilusiones. Ya, está bien, está bien, está bien. Ya. ¡Ay, señor PF! ¡No! ¡Lo máximo! Gracias por esto, mira. Ahí es como el genio de la botella. De verdad. Y llegamos a Valencia, ciudad portuaria, fundada por los romanos en el año 138 a.C., a orillas del río Turia. Tiene uno de los cascos históricos más extensos de España y sabíamos que valía la pena conocerlo caminando. Además, teníamos una misión especial que nos llevó hasta ahí. A aprender cómo se hacía la auténtica paella valenciana. Yo cuando tenía 20 años viajé a Europa, cuatro meses. ¿Ya? Y llegué hasta los Pirineos, en Aragón, a un pequeño pueblito que se llama Viu. En ese pueblo nació mi tío Jesús, casado con la hermana de mi mamá. ¡Eres sobrino de Jesús! ¡No, ya, viste! ¡Alabanza! ¡No, estúpido! ¡No soy sobrino de Jesús! Pero, weón, por eso que me traigo nadie. Porque te me movías arriba, weón. Por eso que te va la raja en la vida. ¡Qué idiota! Te felicito, weón. Jesús Pons se casó con mi tía, la hermana de mi madre. ¿Ya? Y fíjate que una de las cosas que él nos mostró fue su talento por la cocina. ¿En serio? Por la paella y la tortilla española, la tortilla de patas. De patatas. Bueno, entonces el único que aprendió a hacer la paella es mi papá. Porque mi tío falleció cuando tenía 50 años. Y yo aprendí a hacer la paella con la receta original del tío Jesús. Bueno, lo hagamos una paella. Bueno, sí, por eso también quise que viniéramos a Valencia. Porque quiero aprender mucho más de la paella, weón. Y Valencia nos tenía preparadas otras sorpresas culinarias. Horchata su bies, sabor y tradición desde 1959. ¿Qué es la horchata? Pero parece que es algo como dulce, es una bebida media dulce. Sí. Hola. ¿Tienen horchata? ¿Sí? ¿Cómo se llama horchata? ¿Cómo tiene horchata? Pero es que a lo mejor me aprendí. Veníte la pregunta de la autora. Francisco, no había trabajado. Hola. ¿Cómo? Francisco de Chile. ¿Cómo estás? Hola. Francisco, me encantaba. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Queremos probar la horchata. Tenemos mucha hambre y sed. Nunca probamos la horchata. No, ¿qué tiene la horchata? La horchata tiene una base de chufa, que es este pequeño tubérculo que tengo aquí. ¿Sabes qué parece pistacho? ¿O no? O una avellana. Sí. Pero es una papita chical. Sí. Es un tubérculo. Es un tubérculo. Sí, nunca lo había visto. Tal como nos mostraron, la horchata se prepara con la chufa. Un pequeño tubérculo muy parecido a la avellana. Se le agrega agua, azúcar y se potencia su sabor con canela y cáscara de limón. ¿Van a querer un bizcocho o prefieren un fartón? Yo quiero un fartón de crema. De acuerdo. Esto normalmente nosotros lo que hacemos es que lo mojamos con la horchata. ¡Mmm! La horchata chica. ¡Qué rico! La horchata me dio la sensación que es como agua con avena un poco, pero con azúcar también. ¿Y esto lo meto adentro? Sí. Ahí. Exacto. ¿Y ahí? No, no, en serio. ¿Te va así? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿En serio? ¡Ay, mira! Tan exquisito. Y el fartón, ese como churro, era como una masita de hoja que quedaba, pero te lo juro, que iba a chuparse los bigotes. Exquisito. Me encantó. Qué rico, pero como un dulce de la lengua con un café con leche, pero bueno, 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 bueno. Valencia es la tierra de la paella. Valencia es la tierra de la paella también. La paella valenciana tiene pollo, conejo, garrofón, bachoqueta y arroz, fin. A ver, pero la paella que me enseñaron a cocinar a mí tiene ajo, cebolla, tomate, arveja, porotos verdes. ¿What? Tiene costillar de cerdo ahumado, pollo, camarones. ¿Ha dicho camarones con el pollo? ¿Ha dicho camarones con el pollo? Todo el mundo lo ha oído, ¿verdad? ¿Ha dicho camarones con el pollo? Sí, eso está mal. No tengo desfibrilidador en esta tienda, caballero, me toco. Un infarto de miocardio, no. Uy, yo que la encontraba tan rica. Bueno, pero es arroz con cosas. ¿Arroz con cosas? Uy, esto está delicioso. ¿Tu tío no sabía hacer de esto? Señorita, muchas gracias. Caballero. Que le vaya bien, ha sido un gusto conocerla. Gracias. Cuídese mucho. A ustedes, muchas gracias. Receta de paella. Preparar con anticipación. Ajo picado, cebolla picada, aceite de oliva, tomate picado, costilla de cerdo ahumada o semi ahumada. Dos pechugas de pollo deshuesada, dos kilos de choro, dos kilos de almeja. Medio kilo de cabalamares, un kilo de camarones, medio kilo de arveja, medio kilo de porotos verdes, un tarro de espárragos, un tarro de champiñones, un tarro de pimiento morrón, un sazonador paellero, dos calugas de caldo magui, 250 gramos de choricillos, dos kilos de arroz, un espinazo de pollo para preparar el caldo, sal a gusto. Eso es la lista del supermercado del año. Te invito a comer, te invito a comer, te invito a comer. Tu tío tenía que tener una córnea, una córnea para comprar todo eso. Te invito a comer al mejor lugar de paellas que hay en Valencia y te lo juro que te voy a preparar la mía. Y tú después me vas a tener que decir con honestidad, no agarrándonos al chuleteo, cuál es lo que más te gusta. Ya. Pero según lo que nos dijo la niña, eso es arroz con cosas, no es paella. Son las nueve y media de la noche y ya tenemos que ir a dormir para mañana seguir el recorrido con Valencia. Recorramos la última parte para allá, ¿cómo nos vamos a ir a dormir ahora? Bueno, además que dormir no va a ser un panorama, porque dormir en esa furgoneta no va a ser un panorama. Te toca piso. Salta para el lado, ¿tú crees que yo me dormí en el piso? Prima. Idiota. Y bueno, estar como siempre conectado con el roaming de los planes, claro, Max. No dormí en el piso, pero me tocó dormir sentado. Realmente, Jorge se las ingenió para hacerme dormir incómodo durante todo el viaje. Y eres mal agradecido, Francisco Javier. Jorge, reconoce que la furgoneta que arrendaste en un cacharro debe estar talado. Jamás. Ay, qué frío. Despierta, Cenicienta. Ay, qué frío. Oh, está para el lado de la cresta. ¿A dónde nos vamos a asear si no con cuatro o una? ¿A qué? ¿Dónde nos vamos a asear? Acá hay una pura botella de agua. ¿Cómo asear? Hay que asearse, hay que lavarse las pesas. De tío, que estás hablando ahora como español. Y vamos a los aceos. Echa tu manga, ¿dónde tengo las cosas acá? Oye, que eso frío anoche, weón. Es que a ti no más se te ocurra ronder esto, weón. Tío, a saber yo que no tenía malefacción. ¿Cómo que ibas a saber tú? Si tú hiciste el trato, tú eres el gallo que sabe de autos. Y a ti no se te ocurra. Y que a ver, weón, se van pasando autos por allá, viste, si ya está amaneciendo, ya. Ya, voy a hacer desayuno. Oye, pero ¿qué hay? ¿Esto tiene baño aquí, weón? Para ya, eso, ahí está el baño. ¿Sabéis qué voy a caber acá? Mira, si hay puros baldes. Mira, mira. ¿Qué es un lavapoto? ¿A ti qué te gusta, eh? Ay, Dios santo. Una ducha. ¡Oh, qué frío! No, ¿sabéis qué tenéis que arrancarme un hotel? Yo, de verdad, yo no voy a hacer caras de hacer... Voy a preparar desayuno. Concha tu manga, weón. ¿Dónde tengo mis cosas acá? Ay, Diosito santo. Ay, concha el gajo. ¿Y de qué nos sirve entonces tener una cocina si no tenemos balón de hija? Weón. Espérate. Vamos a un hotel. Déjame ver. ¿Cuál es la solución? Irse a un hotel. Un momento. Además, eres bien... Lo primero que hago... Eres bien winner, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque tú dormiste en ese colchón y a mí me hiciste dormir acá adelante. Sí. Y me duelen la espalda, me duelen los riñones. No tenías que dormir ahí, tenías que dormir ahí arriba. ¿A dónde arriba? Esta, a su cama, hombre. Aquí. ¿Por qué dormiste ahí? ¿Cómo dormí en el entretecho ahí metido? Sí, ¿qué es eso? Tiene una cama aquí atrás y tiene otra cama ahí arriba, arriba del... Toma. Anda al baño. Para que se te pase el margen. No, no puedo grabar nada del viaje. Aquí encontré... A ver. ¡Francisco! Hay que ponerse bien decente, ¿ah? Porque hoy día vamos donde el caballero de las paellas. Bueno, no hay gas, no tenemos desayuno. ¿Qué es eso? Oxígeno para la cara. Tío, que no hay agua, me limpio con esto. Ay, si un día que no te... Un día que no te... Pero vamos donde... Pero vamos donde este caballero, que es un caballero decente. Qué lindo aparecer así. A mí me encanta. Ya, saca ahí para que pase la gente, hombre. ¿Estás tapando la calle con la maleta? Ya, espérame. Efectivamente nos íbamos a encontrar con Edu Torres, maestro arrocero, dueño del Molino Roca y creador del Bombita. Un arroz especial para paellas, apetecido por los mejores chefs de toda España. Fue buena idea conocer a alguien que nos mostrara la auténtica paella. No como el arroz con cosas de tu tío. Oye, córtala. ¿Por qué te gusta tanto que durmamos en camionetas y en esas cosas? La aventura. Nosotros tenemos que vivir una aventura. O sea, nadie tiene una aventura durmiendo en hoteles. No, la aventura está ahí. El manejando, recorriendo. Pero mira cómo despertamos también. Igual, una noche quede como, quede como desmoralizado con la niña de la chata. Te lo juro por Dios. Ahora, yo hoy no vengo a competir. Te juro que lo único que quiero es aprender y que me valide mi arroz con cosas. Porque yo quiero homenajear en este capítulo a mi tío. A Jesús Pons descansa en paz. Don Edu. Hombre, ¿qué tal? El famoso Edu. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Oye. Qué emoción. Saludarte. ¿Qué va, Edu? Lo que pasa es que anoche fuimos a tomar horchata porque nos dijeron que era típica de Valencia. ¿Horchata y algo más o horchata solamente así? Horchata y unos como churros. ¿Cómo se llamaban? Era como un churro que se llamaba. Te van a matar fartones. 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 Y yo le empiezo a contar sentimentalmente mi historia de mi tío español. Y cuando se reunía toda mi familia, que éramos muchos, él hacía la paella. Y mi padre, mi tío falleció, murió a los 50 años. Y mi padre heredó esa receta. Esto se llama tradición. Es una tradición. Hacer alrededor de una paella, se llame como se llame, es una tradición. Ya, pero resulta que la niña ayer de la horchata, yo le leí los ingredientes de la paella y me dijo que era un arroz con cosas. Me dijo que le iba a dar un infarto, que eso no era una paella. Mira, esto llega a mi paella. Usted, qué bonito, tío. Ajo picado, cebolla picada, aceite de oliva, tomate picado, costillas de cerdo, pechuga de pollo, dos kilos de choro, medio kilo de arvejas, medio kilo de porotos verdes, un tarro de... Me va a dar una embolia. Dos sobres de sazonador paellero. ¿Pone Nutella? No, como Nutella. Un gato. 250 gramos de choricillo, dos potos de arroz, un espinazo de pollo para hacer el caldito para el agua del arroz y sal a gusto. Te has pasado, eh, con la receta, porque te has pasado. Oye, yo no sé si vamos a tener que vender un riñón para comprar... Vamos a tu tradición también y la juntamos, Chile, con España. Es que te lo juro que yo creo que la pruebe. La tradición es hacer un arroz en un círculo que se llama paella. Pero aquí te van a decir que es arroz con cosas, porque tienen muy adentro lo que es una paella valenciana. Una paella valenciana... ¿Qué tiene la paella valenciana? Yo te la voy a hacer. Yo, hoy, te la voy a hacer. Ah, pero... Vamos a ir a la bufera, vamos a ponernos de tradicionales. Yo, y te voy a hacer una paella valenciana, con su pollo, con sus verduras, con su alcachofa. Y tú haces tu tradición. Y juntamos las tradiciones y nos metemos contigo. ¡Uy, qué cosa más linda la construcción de este mercado! ¿De qué año es? Este mercado es de 1839. El mercado de Valencia se empezó a construir en 1914 y es la obra cumbre del modernismo valenciano. Su mezcla de vidrio y metal, cúpulas y columnas, lo convierten en una verdadera catedral del comercio. La tradición de Valencia, que es súper importante que lo explique. Aquí se almuerza. ¿Cómo se almuerza? En Chile coméis. Se llama comida. Pero nosotros aquí... ¿Se comen de la mañana? A la 10 de la mañana se para Valencia completamente y todo el mundo se va a almorzar. Tú llamas al despacho y ahora te dicen que está almorzando. Nosotros de 8 a 10 trabajamos y a las 10 se para Valencia. Ah, pero mira. Y después se come y después se cena. Y luego se come y luego se cena. Vamos a ir a almorzar a un restaurante, a un bar que se llama Ricard Camarena, que tiene dos estrellas Michelin en Valencia, que lo queremos mucho. No me puedo creer. Y hace unos almuerzos, hace unos bocatas de tres paredes de narices. En Valencia el almuerzo es algo diferente que en Chile. Aquí es una merienda que se hace a las 11 de la mañana y donde todo el mundo detiene sus actividades para comer y tomar algo. Después de la horrible noche que habíamos tenido en la furgoneta, no se me ocurría nada mejor que un levanta muertos. Necesitamos un levanta muertos. O sea, dormimos mal. Es como que si alguien hubiese tenido una fiesta anoche, mi tía necesita despertar. Este es el bocadillo especial. Que lleva costilla, ajito tierno, rebollón y cocos fritos. Y con eso levantamos lo que haga falta. Levantémonos entonces. Por día, basta por ello. Estas son vacas y gones. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana empinando el codo. Estamos ya con la tradición. Salud. Estamos ya con la tradición. Bueno, Edu, gracias por estar en este lugar. Sí. Maravilloso. Aquí tenemos un levanta muertos. ¡Oh! ¡Ostras! Joder, jolín. ¿Cómo se come? Con las manos y que guarree. ¿Qué chorree? Ah, chorree, no pasa nada. Vale. Nosotros comemos allá. Con el potito parado. Potito parado, sí, sí. Se echa el poto para atrás y ahí. ¡Mmm! ¡Qué cosa más rica! ¡Cucha, la lora! Mira, 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 mira. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Bueno, el huevo hasta las cejas. Lo importante de esto, Edu, es que estamos resucitando al muerto. Así que hagamos salud. Y nos vamos a comprar. Salud. Salud. ¿Qué me quiere llamar? Comediendan a las 11 de la mañana. ¡Ja, ja, ja! Necesito tres cebollitas o un paquete de cebolla. Comprendo con Edu, me sorprendí de la simpleza de la verdadera paella valenciana. Lleva solo conejo, pollo, garrofón, que es como un poroto grande, porotos verdes, tomate, azafrán, sal, aceite de oliva, agua y, por supuesto, arroz. Y mientras tanto, Francisco saqueaba al mercado buscando ingredientes para su arroz con cosas. Dos pechugas de pollo deshuesada. Sí, dos cabezas de ajo, por favor. Que era un kilito de choro. Un kilito y medio de choro. Oiga, ¿y me puede conviar el espinazo para hacer el caldito? Claro. Gracias. Me encantó el mercado central de Valencia. Me gusta como el valenciano mantiene en general el español, cuida mucho su patrimonio. Y con respecto a la paella del tío Jesús, quiero decir que encontré todo. Vamos a hacer las dos paellas, la de Pancho, que es un arroz con cosas, y la paella original de Valencia. Voy a hacer esta paella. ¿Y saben por qué la voy a hacer? La voy a hacer no para competir, ni mucho menos, porque acá estamos con Edu, que es el mejor paellero y también productor de arroz que hay acá en España. La voy a hacer como un tributo a mi familia. Pues Jorge y Pancho son maravillosos, gente de corazón, con mucha alegría en su cuerpo. Muy parecidos a los valencianos, que somos muy alegres. Y bueno, pues estoy deseando juntarme con ellos ahora y hacer un par de arroces chilenos y valencianos. Ya tenemos todos los ingredientes. Todo preparado. ¿Nos vamos para dónde ahora? Vamos a la albufera de Valencia, que tiene más años que el sol. Y nos vamos a fundir en tradiciones sin competir. Tú vas a hacer tu arroz con cosas. ¡No me digas cosas asquerosas! ¡Tu arroz con cosas! Tú vas a hacer, tú vas a hacer. Me estoy sintiendo cada vez más humillado. Esa mierda que hacía tu tío. Estúpido. Delistado de... No te vamos a hacer una paella valenciana. En cualquier momento me pongo llegada. ¿Tú tienes cocineros allá? Tenemos cocineros. Bueno, vamos a ver qué opinan de mi arroz con cosas. Vale, vámonos. No me voy a dejar con la boca abierta, les aseguro. Está buenísimo, el capítulo me encantó. Está muy bueno. ¿Qué te pasa? Parece que tengo hambre. ¿Eh? Va a tocar algo conmigo. Bueno, yo voy a buscar una cosita. Espérame un poco. Ay, ay, ay. En nuestra furgoneta nos fuimos hasta la Albufera de Valencia, que es una laguna natural de 24 kilómetros cuadrados, rodeado de 223 kilómetros cuadrados de arrozales. Es un parque natural, orgullo de los valencianos. Y en muchos poemas árabes se le denomina el espejo del sol. Esto se llama el romaní. ¿Romaní? El romaní. Es el término municipal de la zona. Pero eso que está detrás justo es la Albufera, la Albufera de Valencia, que es un lago de agua dulce. Y estos pastitos de acá... Esto era arroz antes y lo hemos recogido hace una semana. Cuando se recoge, se inunda de agua otra vez para que se regenere el campo. Ya sé que tengas el mejor arroz del universo. Es pagarle muy bien a los labradores, darle una semilla certificada, que es súper importante. No coge la semilla del año anterior, darle semillas buenas y pagarles muy bien. Un 30% más que el que le paga la cooperativa. Entonces, nosotros vendemos arroz caro para pagarle caro al labrador. ¿Cuánto gana un kilo de arroz? Un kilo de arroz puede valer desde 40 céntimos hasta 7 euros que vale el medio. ¿Qué? ¿Un kilo de arroz que vale casi 6 lucas? Nunca, nunca me compraría eso. Oye Francisco, ¿te tuviste un segundo a mirar esto o no? Pero espérame, explícame bien esto porque estoy confundido todavía. Esto es un arrozal. Pero aquí se siembra. Aquí se siembra. Aquí se acaba de cosechar hace una semana. Eso es la albufera, que está justamente detrás. La albufera está detrás de todo. La albufera está eso. Este es un lago de agua dulce donde riega por gravedad. Abrimos con puertas, dejamos caer el agua dulce y se riega completamente. Y ahí sembramos. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues aquí tienes al tío Rafa, que es el que te está hablando. Rafa, ¿cómo le va hoy? Mucho gusto. Rafa, mucho gusto conocerlo. Se llama Pancho. Tío Rafa, un orgullo conocerlo. Yo igualmente. ¿Qué tal? Aquí estamos para lo que queráis. Ya hemos estado en el mercado de Valencia. Nos hemos estado, bueno, comprando un poco todo. Este hombre está en su receta. Tío Rafa, que ahora cuando te la cuente, tranquilo. Tío Rafa, tío Rafa. Tranquilo. Tío Rafa. Mire, le voy a leer la receta. Dice. Ajo picado, cebolla picada, aceite de oliva, tomate picado, costillar de cerdo ahumado, dos pechugas de pollo de huesada, dos kilos de mezquillones, dos kilos de almejas, una bolsa de calamares, un kilo de camarones, un cuarto de arvejas, medio kilo porotos verdes, un tarro de espárrago, un tarro de champiñón, un tarro de pimiento morrón, choricillo, espinazo de pollo. Sí, ya, pues tío. Sí que tenía razón, ¿no? Que le insulten, ¿no? Oiga, tío. Chorizo y Nutella. Mire, yo hoy día no vengo a competir, vengo a prepararles también esta paella para ver qué me dicen ustedes. O bueno, este arroz con cosas, adentro de una paella. La paella necesita cosas, trozos, pero tantos como hay ahí, ¿no? Vamos a dejar las cosas. Permiso. ¿Cómo estás? Tenemos un cocinero. Y te voy a explicar lo que es una stea Michelin, que no te enteras con lo de la stea Michelin. ¿Cómo estás? Dos stea Michelin. Dos stea Michelin. ¿Cómo estás? Gusto conocerte. ¿Cómo? Dos estrellas Michelin. ¿Te lo explico? Por favor. Es un reconocimiento. Pero el Michelin que yo conozco es el neumático. Vale, sí. De ahí viene, de ahí viene. El de los neumáticos se le pegó un día una volada y empezó a reconocer en los restaurantes. Para que te den dos estrellas Michelin es súper difícil. Sí. Pues te va a estar picando el champiñón. Sí. ¿Te va a ayudar? Yo, si necesitéis mi ayuda, vengo preparado. ¿Y cuál es tu especialidad con dos estrellas? Mira. El arroz. El territorio. El territorio. Yo cocino el territorio. Yo cocino el arroz. Yo cocino el pato que tenemos en la bufera. Yo cocino la anguila. Para mí, yo tengo un lema y es cocinamos Valencia. La tercera estrella de Michelin, vino blanco con chirimoya. Y un poco de azúcar. Ahí está. Vamos, que tengo que ir a Chile a probar eso. Y un poco de azúcar. Francisco te va a dar la receta y no me vas a poder creer. Yo conozco todo Chile. Hago un programa, otro programa, donde viajo por Chile. No es tan entretenido como este, sí. Y con bastante menos presupuesto, pero... Pero sí. Lo hace, no lo hace. Lo hace, lo hace. Y ahí estaría la tercera estrella de Michelin. Pero si seguimos hablando, os prometo que no comemos arroz hoy. Perfecto. Y aquí estaba yo. Con la receta de mi tío Jesús bajo el brazo. Ayudado por un gran cocinero con dos estrellas Michelin. Nada, absolutamente nada, podía salir mal. Unos cinco minutos después se incorpora el caldo. Tres con chocomanga. Y aquí estaba yo. Con la receta de mi tío Jesús bajo el brazo. Ayudado por un gran cocinero con dos estrellas Michelin. Nada, absolutamente nada, podía salir mal. Si yo traje la receta de mi tío, fue porque me conecta con mi familia. Y lo que yo más me acuerdo es que independiente de si la paella estuviese rica o no tan rica, es que nos reuníamos todos. Yo creo que al final lo importante de una paella, la paella como tú bien has dicho, puede estar buena o menos buena, o más rica o menos rica, o el grano un poco más abierto, un poco más cerrado. Pero lo importante de esto es lo que sucede alrededor de la paella. Como tú bien has dicho, ya sea familiar o ya sea entre amigos, lo que pasa alrededor es lo bonito, no es saquerada. Es decir, ya no es vamos a cocinar la paella, sino vamos a hacer una paella. Poner ese título ya sabes que va a haber una fiesta, ya sabes que va a venir tu familia, que vas a ver a tus primos, a esa gente que no ves tan a menudo y que lo llevas en el corazón. Y la paella es la paella. Por lo tanto, lo que uno puede hacer adentro de la paella puede ser un arroz con cosas. Exacto, exacto. Vamos. Usted nació, nació un criado. Yo nací en esa quereta que hay arriba, esa que tiene unos pinos, ahí nací yo, con cuatro hermanos más. Entonces no había televisión ni a radio. No nada. Pero eso es que habían tantos hermanos, no tenía como... las familias eran grandes. No había que entretenerse en esa época. Había... ¿Y usted toda la vida, toda la vida acá? ¿O se fue en tiempo y después volvió? A los 10 años, yo cuando tenía 10 años me fui a un musazo. Pero más, pero yo me refiero a salir de, no sé, viajar por España o irse a otro lugar, nunca. Yo si me sacan de... yo si no estuviera esto de aquí, yo no sé lo que hubiera sido de mí. Si no estuviera la abufera, esto todo estaría aquí, yo no sé, porque yo vengo todos los días aquí. Todos los días. Yo te puedo ir dando trucos de cocinero. Dale, dale. Primero el ajo, antes de que se caliente la aceina. Antes de que se caliente... Ahora el ajo rápido. Ahora rápidamente... El ajo. Veo que tienes ahí... Sí, obvio. Y ahora meneo. Ok, vamos con la carne y con el pollo. Y unos cinco minutos después se incorpora el caldo. Tres con chocomanga. ¿Te gusta? El caldo está bueno, ¿no? Está bueno el caldo. El caldo está bueno, se nota que lleva vegetal, que lleva proteína. Bueno, pues esto lleva pollo, lleva conejo, va choqueta, lleva garrofón, lleva judía y bueno, un arroz que vamos a echar ahora mismo, así, por encima. Aquí en Valencia suelen hacer una cruz. Se ve increíble. Y ahora tendría que ser el arroz. Arroz, vamos a hablar con Edu, que es el... ¡Edu! Maestro rocero. A ver cómo va ese arroz. Hay la madre que me parió. Estamos asustados, completamente acojonados, porque yo creo que va a ser una puta mierda. Bueno, vamos a ver, no sé, yo estoy asustado, verdaderamente asustado. Mi tío Jesús ponía el arroz en cruz. Exacto. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ahí. ¿Y ahora le pongo los mejillones? Sí. Paella, arroz con cosas, da lo mismo. Lo que sí estaba claro es que íbamos a disfrutar entre amigos en torno a una paila de arroz. Y esa es la verdadera tradición valenciana. Una tradición que corría serios riesgos de desaparecer con lo que cocinaste, Francisco. Ya le dio conmigo. Uy, Francisco, mira. Mira este museo, está increíble. Uy, qué lindo está. Podríamos ir ahora. Vamos, ya vamos. Te paso la tarjeta. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tarjeta? Yo tengo un tap de caja en los Andes y con esto compro las entradas, no hacemos la fila y entramos rápidamente. ¿Cómo se llama el museo? A ver, muéstrame. Ahí. Listo. Vamos, tengo las entradas. Rápido. Vamos, no perdamos tiempo, andamos viajando. Qué rápido. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ahora sí, ahora sí! Cuidado, cuidado, cuidado. Y lindamente un arroz con cosas. Yo espero que los comerciales sean exigentes. No tiene mala pinta, ¿eh? Esa es la parilla original valenciana. Con pollo, conejo. ¡Muy bien, por los cocineros! ¡Eso! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! Oye, te tengo que decir que tiene muy buena pinta, ¿eh? Te asaltas juntas con muy buena gente. Pero es que me arruiné buen árbol. Eres un trasposo. Eres un trasposo. Hemos cogido la receta y hemos hecho la versión de su tío. Eso. Es la versión de mi tío perfeccionada. Le sirvo, tío. Le sirvo en un plato. Yo le traigo. Una cosa, un momento. Dígame. Aquí es costumbre comer la pareda ahí en el cabrero. ¿Ah? Es costumbre aquí. No le puedo creer. Tío, pruebe. Ahora comer. La pareda. Y mira cómo se va para acá. Y para que lo sepan, voy a probar la tía primero. ¡Olé! ¡Dájale! Silencio rotundo. Raiga en el desfibrilador. ¡Olé! ¡Gracias, tío! ¡Vamos! ¡La bendición! ¡La bendición! Muchas gracias. Está ganando su corazón. No es por decirlo, ¿eh? No es por decirlo, ¿eh? Se lo agradezco mucho. Bueno, pues la parella de Pancho me ha parecido estupenda. Yo la valorería del 1-10 le daría un 10. Hacía tiempo que no he probado una guarrada tan buena. ¿Cómo una guarrada? ¿Qué es una guarrada? Una cochinada. Una mierda. ¡No! Una cochinada. Asquerosidad tan buena. ¿Está buena? ¿Está buena? Te tengo que dar la razón. Me jode. Pero lo has dicho en el mercado. Te voy a saber la razón. Pues tengo que reconocer, ¿eh? Mira que... Tenía que decir que me ha gustado. Estoy jodido, ¿eh? Realmente he jodido porque estaba muy buena la paella. Un 10. Un arroz. Un 10. O sea, no me lo puedo creer. Con todos los siguientes que lleva, los asombra. La verdad es que me ha gustado mucho. Vamos a decir, aunque es una buena mierda, pero una muy buena mierda. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. La paella que hizo no es paella y acá todo el mundo lo pudo comprobar. Eso no es paella. Es un arroz con cosas. En fin, logró hacer su paella. La gente acá es muy respetuosa. Le dijo, sí, qué lindo, pero por detrás igual se miraba como diciendo, no, 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 no. Yo creo que le gustó. Y, ¿sabes qué? El tío Rafa se nota que es un hombre honesto, que no tiene pa' qué mentir. Probó el caldito, lo encontró bien de sal y después me dijo, yo no tengo por qué mentirte y me dio la mano. Y con eso me quedo. Un hombre como él me aprobó la paella. Bueno, el arroz con cosas. Edu, nosotros llegamos hasta acá con Jorge porque queríamos cumplir el sueño de estar en Valencia y comer la mejor paella del mundo. Y es la tuya. ¿Te ha gustado? Es esta. Es la que ustedes preparan. Esto de acá es un arroz con cosas, hecho con mucho cariño, para los amigos que hoy día nos recibieron. Y un homenaje a mi tío que está en el cielo. ¡Olé! ¡Olé! No sabemos estar en el cielo. Se hacía de noche y teníamos que seguir nuestro camino. Pero no sin antes disfrutar de este atardecer único en el espejo del sol, en la albufera de Valencia. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? Yo creo que no pude haber elegido mejor partner para hacer este viaje. ¡Cálmate, Francisco! ¡Ya! ¡Ridículo! ¡No, güey, cálmate, Pedro! ¡Güey, cálmate! ¡Va un abrazo! ¡No, ya, Marta! ¡Va un abrazo! ¿Qué tiene? ¡Porque primero el abrazo es... ¡Brazo! ¡Córpala! ¡No quiero hablar de todo! ¡Va un abrazo! ¡Brazo! ¡Mira la cuesta azul! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, mira! ¡Concha tu manga! ¡Y dejaste la ventana! ¡Uy, tenía uno ahí, tenía uno en la... ¡No, no, sácamelo, sácamelo! ¡No, te voy a dar! ¡Sácamelo! ¡Pero, pero, ¿cómo te voy a pegar un cachetito? ¡Uy! ¡Torremos la ventana, se nos va a llenar! ¡Madre, vamos a cerrar la ventana, weón! ¡Cierra la ventana, porque vamos a venir acá y se nos va a llenar de mosca el tránsito de la mosca! ¡En la maneta yo debo haber chayos metamosca! ¡Mira, se nos llenó, weón! ¡Viste! ¡Oh, tío! ¡No, se está ahí! ¡Esto nos va a chupar la sangre entera, eh! ¡Esto nos va a llenar de mosca el tránsito de la mosca!